Y fíjense, en Oaxaca, John también provocó estragos. En la comunidad afroamericana Coyantes, el río Lazarena se desbordó inundando decenas de viviendas. La crecida del río cubrió también sembradíos y en varios tramos el camino de terracería que comunica a Coyantes con Playa Minizo desapareció entre la corriente. El ejército mexicano evacuó y resguardó a la población en sitios seguros como parte del plan DN-3.